TikTok sigue estando en su máximo apogeo, de eso no hay duda. Y eso le juega tanto a favor como en contra, porque los gobiernos no dejan de tener sus ojos puestos en esta red social. De hecho, en los últimos meses, legisladores de Estados Unidos, Europa y Canadá han intensificado sus esfuerzos por restringir el acceso a TikTok al alegar amenazas a la seguridad. Y de hecho, ya lo restringieron para algunos de sus trabajadores. ¿De qué se trata todo esto y cuál es la verdadera influencia de esta red social entre sus usuarios como para que esté causando tanta preocupación a distintos gobiernos? Analicémoslo a continuación. Bueno, para ponernos en contexto. El 27 de febrero, la Casa Blanca comunicó a los organismos federales que disponían de 30 días para eliminar la aplicación de sus dispositivos. El Reino Unido, Canadá y el brazo ejecutivo de la Unión Europea también prohibieron recientemente la app en los dispositivos oficiales. ¿Pero por qué exactamente? Pues como seguro ya lo suponías, todo se reduce a China. Resulta que los legisladores y reguladores occidentales están cada vez más preocupados de que TikTok y su empresa matriz ByteDance puedan poner en manos del gobierno chino datos personales de los usuarios, como por ejemplo su localización, refiriendo leyes que permiten al gobierno chino solicitar en secreto datos de empresas y ciudadanos chinos para operaciones de inteligencia. También les preocupa que China pueda utilizar las recomendaciones de contenidos de TikTok para desinformar. Frente a esta situación, TikTok, como era de esperarse, simplemente ha negado estas acusaciones y además ha intentado distanciarse de ByteDance. Y es que esta preocupación se justifica en el tremendo impacto que ha tenido esta plataforma entre sus usuarios. Tanto así que las demás redes sociales han tenido que replantear sus estrategias. Por un lado, Facebook, quien ha sido la más golpeada porque ya casi ni existe entre los jóvenes. Y por el otro, Instagram, el cual tuvo que sacar el recurso de los Reels para que sus usuarios creen videos cortos convenientemente parecidos a los TikToks. Incluso el mismo YouTube creó una sección especial denominada Shorts, que no son otra cosa que videos cortos en vertical. Sí, también parecidos a los TikToks. ¿Pero qué es lo que engancha tanto de TikTok? Pues las marcas han entendido que esta red social está entregando la oportunidad de ser storytellers, de lograr contar historias como, cuándo y donde queremos, potencializando la capacidad de involucrar a los consumidores. Por otro lado, la música, por ejemplo, es un poderoso recurso que genera compromiso. A diferencia de otras plataformas que se ven sin sonido el 85% del tiempo, TikTok lo tiene activado por defecto. Por lo que los hashtag challenge pueden aprovechar la respuesta emocional y la formación de recuerdos que genera la música en los usuarios. Este, junto con otros factores como son la voz en off, la presencia constante de celebridades y los retos, contribuyen a que ciertos anuncios sean superpoderosos a la hora de comprometer a los usuarios con las marcas, gracias a la experiencia que les ofrece esta red social, a diferencia de otras. Todo muy bonito hasta ahí, pero ¿qué pasaría entonces si se llega a comprobar que TikTok en efecto vulnera nuestra seguridad como usuarios? Pues TikTok se ha referido a las prohibiciones como un teatro político y ha criticado a los legisladores por intentar censurar a los ciudadanos estadounidenses. De hecho, hay quienes dicen que todas nuestras redes sociales manejan y comparten nuestra información. Entonces, ¿por qué solo banear a TikTok y no a las demás? Fight for the Future, un grupo de derechos digitales sin fines de lucro, emprendió recientemente una campaña llamada Don't Ban TikTok, con el objetivo de redirigir la atención de los legisladores hacia la creación de leyes de datos y privacidad que se aplicarían a todas las grandes empresas tecnológicas y no solo a la plataforma china. Pues bueno, en un caso hipotético de que esta red social se banee, lo cierto es que el mecanismo exacto para prohibir una aplicación en teléfonos de propiedad privada no está claro. Se podría eliminar de las tiendas de aplicaciones, pero si ya tienes la app instalada en tu celular, nadie podría obligarte a borrarla. El protocolo, en ese caso, seguro tendría que ver con ya no lanzar actualizaciones para que, paulatinamente, ya no pueda funcionar en tu celular. Bueno, luego de todo lo dicho, ¿tú qué crees? ¿Será que TikTok terminará por prohibirse? Tomando en cuenta todo lo que representa hoy en día para la sociedad y todo el dinero que esta red social mueve. De hecho, que al menos dará pelea, ¿no creen?